El pregenal de la sierra Y el pregenal de la sierra Y esta es lo que yo más quiero Y a una legua Ay, de mi pueblo Ay, la Virgen de los Remedios Y a una legua Ay, de mi pueblo La Virgen de los Remedios Y oye mi voz Y oye mi voz Ay, madre mía ¡Muy bien! ¡Muy bien, Juntos! ¡De que fuera lo feo! ¡Es una chica! Porque el hábito vuelve Y nos damos Porque el hábito vuelve Porque el hábito vuelve Porque el hábito vuelve Y nos damos La Virgen de los Remedios Porque el hábito vuelve Porque el hábito vuelve Porque el hábito vuelve El pueblo te aclama El pueblo te aclama Reina del Edén Y galardón Y galardón Y galardón Tu glorioso triunfo Tu coronación Tu coronación Tu coronación ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! 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 ¡Viva!